La espera terminó, los Reyes Magos llegaron a los hogares mexicanos y con ellos también la rosca. Ahora sí. En el alcaldía de Bolobregón hay una familia que se dedica a la elaboración de roscas desde hace 20 años. Hoy millones de personas partirán una deliciosa rosca de Reyes esperando que no les salga el muñeco, que los obligaría a pagar los tamales el próximo 2 de febrero. Cada año la panadería Bolobán en la alcaldía de Álvaro Obregón prepara una muy especial. Los ingredientes que utiliza son mantequilla, huevo, leche, azúcar, sal y levadura. Se vierten posteriormente en la revolvedora para esperar aproximadamente 15 minutos para volverle a agregar un poco más de azúcar, ya que ese es su procedimiento. Le damos otros 10 minutos de trabajo. Luego, la masa se saca de la revolvedora y se deja reposar por 40 minutos. Cuando se infla, se pesa y se le colocan los muñecos. Y comienza la decoración, la cual se realiza con higo natural, pasta de galleta, ate de cerezas, limón y guayaba. Ya con todos los ingredientes se deja reposar otros 15 minutos y está lista para hornearse. Después de 37 minutos en el horno, está preparada para empaquetar y que usted se la pueda llevar hasta su casa. Como les puedo mostrar aquí, se empaquetan. Este año cuentan con diferentes tamaños. Aquí en la panadería El Bolobar, los esperamos con los tamaños que son las individuales, que tienen un precio de 18 pesos. También tenemos las roscas chicas con un precio de 80 pesos. Tenemos, tenemos la rosca mediana con un precio de 160 pesos. Y también tenemos la grande con un precio de 360 pesos. También tendrán la tradicional rosca rellena con un costo de 260 pesos. Rellenas tenemos de único tamaño, que es la mediana. Tenemos rellenas de chocolate, tenemos rellenas también de galleta y que esto con tal sabor. Además, le mandaron una sorpresa al equipo de DPC. Y para toda la producción de Pisa y Corre, les mando esta sabrosa rosca calientita para que la puedan probar. De parte, la panadería El Bolobar. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Gracias, gracias! Pamela. ¿Ves que te vi con el cuchillo? Muchas gracias a la panadería El Bolobar por la rosca. Es una obra de arte. ¿Ya? Creo que sí. ¡Qué guapa! ¡Qué tío! Ya salió el primer muñequín. A vestirlo y a traer tamales. A ver si eso sí se los cumplo. Luego te fuiste con la azul. Pues es lo más rico. La parte de azúcar. Luego este... No, porque a Poncho le gusta lo demás. A mí le gusta, amiga, sí le va a dar. ¿Se tiene que hacer en orden o...? No, 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 no. ¿No? A ver, vamos a darle. Oye, muchas gracias. Es una obra de arte. A mí me encanta la rosca de reyes. A ver, es higo y ate. Pero como que las frutitas estas nada más nos gustan a los viejillos, ¿no? Por eso tú pediste eso. Limpio, Poncho. Cerquititito. Muy bien. No, muchas gracias. No, no va a comer porque va a ser pupurufu aquí, ¿verdad? Ahorita le pegamos en el corte, ¿eh? Así es. Y para todos ahí, ¿eh? Ay, no, 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 espérense, espérense. Podemos ver aquí, acá, asomándose, así, a punto de parir. No, 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 pero ahí sí no cuenta. No, no cuenta, ese sí ya no cuenta. Es que no van a ver, a ver. No, 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 eres una gandalla. Ay, sí. Perdón, pero aquí, si lo puede, nadie lo puede ver. Vente, vente, tachidito. A ver. Este es donde le cortó Poncho, ¿sí ves aquí? Ahí está. ¿Qué es eso? Esa es una pasa decolorada. Ahí está, Poncho. Ese niño es tuyo, Lolonés.